Nacida en Barcelona, Eulalia Ramón se inicia profesionalmente como actriz en 1983, debutando en el cine con la película Últimas tardes con Teresa de Gonzalo Herralde. A partir de ahí empieza a trabajar con directores de la talla de Vicente Aranda en Fanny Pelopaja, Manuel Iborra en Caín, Fernando Fernán Gómez en El mar y el tiempo. Premio especial del jurado en el Festival de San Sebastián y fuera de juego, Antonio del Real en el río que nos lleva, también con Moncho Armendariz en las cartas de Alú, Concha de Oro en Festival de San Sebastián y con gran repercusión a nivel internacional, con Marc Recha en Las manos vacías y Petit Indy, ambas leccionadas en varios festivales, Cannes, Locarno, etc. Trabajó también con Imanol Uribe en El rey pasmado, con Pilar Miró en El pájaro de la felicidad, y con Carlos Saura en Dispara, Pajarico, Goya en Burdeos. El séptimo día, los últimos trabajos han sido Gente en Sitios de Juan Cabestani y de Chica en Chica de Sonia Sebastián. En televisión comienza en 1985 haciendo colaboraciones para la Televisión Autonómica Catalana. Rueda en España una miniserie de prestigio de la cadena norteamericana ABC Jarem, dirigida por Billy Ale. Trabaja después en series de TV como Escalera Interior, Escalera Exterior, Clase Media o Las Aventuras de Pepe Carballo. Dirigida a esta última por Adolfo Aristarain. Colabora también en un capítulo de la serie La Mujer de tu Vida, producida por Fernando Trueba, y que dirige Emilio Martínez Lázaro. Participa también en el programa de TV a Media Voz, un espacio con música en directo y sketches que compartía con Óscar Ladoire, director del proyecto, y el gran Wyoming. Lo siguiente para la actriz es finalizar para TV el rodaje de la serie de Ambiente Yuki para Elisa. En 1994 comienza el rodaje de la serie Truanes para Telecinco. En el 2001 protagoniza también la miniserie ambientada en la guerra civil desde el balcón. Basada en tres novelas de Montserrat Rossi y dirigida por Jesús Garay para TV3. Otro proyecto que realiza es una TV movie titulada Fragments. Dirigida por Judith Colelli y producida para TV3 y en 2005 rueda un episodio de las nuevas. Historias para no dormir dirigido por Alex de la Iglesia. Sus comienzos en teatro fueron performances en Barcelona y es en 1991 cuando comienza a formar parte de la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Protagoniza la verdad sospechosa, éxito de taquilla y de crítica de ese año, de Juan Ruiz de Alarcón y bajo la dirección de Pilar Miró. Y protagoniza también el montaje teatral Tres Actos Desafiantes, con textos de Woody Allen y David Mamet, bajo la dirección de José Pascual, y el Gran Teatro del Mundo de Pedro Calderón de la Barca y dirigida por Carlos Saura. De esta manera, Eulalia Ramón ha podido compartir cartel con grandes actores españoles como... José Sacristán, José Luis López Vázquez, Fernando Fernán Gómez, Paco Raval, Alfredo Landa, Manuel Alexandre, Victoria Abril, Verónica Forqué, Mercedes San Pietro, Luis Escobar, Mario Gas, Fernando Guillén, Eduardo Noriega, Antonio Banderas.etc. E internacionales como... Francesca Neri, Ava Gagner, Lee Van Cleef, Omar Sharif.etc. Estableciéndose como una actricia consolidada en la industria del cine, televisión y teatro.